Yo soy soltera y tipo milenio del país. Soy soltera y tipo milenio del país. Yo soy soltera y tipo milenio del país. Bueno, nosotros venimos acá básicamente invitadas en esta fecha tan importante para la Quiaca, que es su aniversario. Nos pareció que era interesante desde la gente de Escuelas de Frontera, que era hermano Soler Maralura y la Intendencia y la Secretaría de Cultura. Era interesante venir en este momento del aniversario y también comenzando, digamos, el año y nuestra gira por Argentina. El año pasado estuvimos viajando mucho, pero por el exterior no se pudo dar la gira en Argentina, entonces coincidieron como muchas cosas para decir. Es buenísimo empezar en el norte, que es un lugar que además particularmente a mí me gusta mucho, y empezar acá un trabajo que es una pequeña semillita para empezar a sembrar algo interesante con respecto al tema de tomar conciencia sobre la trata de personas, sobre todo la situación de vulnerabilidad de las niñas y jóvenes de nuestro país, que están en una situación de vulnerabilidad muy grande. La obra cuenta la historia real de Raquel Lieberman. Raquel fue una chica que vino a la Argentina desde afuera cuando la inmigración era al revés, o sea, venían de Europa para Argentina. Ella vino para acá, la cuñada la vendió a una red de mafiosos, o sea, esto sigue pasando hoy en día en un montón de familias. Lo que sucede es que se venden a las chicas, a las hijas, por situaciones de precariedad, de necesidad, de urgencia económica. Y la idea nuestra es, con esta obra de teatro, que es una obra corta, dura 55 minutos, no es algo tedioso, ni algo que se van a aburrir de verlo, sino que se pasa muy rápido, contar una historia real que sucedió en 1930 y que hoy estamos en el 2013 y sucede de la misma manera. No han cambiado este tipo de situaciones, ni el modus operandis de los secuestradores. Gracias.